El Partido de Emprendimiento, Economía y Liderazgo, hoy una interesante conversación con la doctora María Corina Machado sobre un modelo de país, un modelo de progreso, un modelo donde todos los venezolanos elevemos nuestras condiciones económicas y precisamente eso tiene que ver muchísimas veces con los individuos, es decir, que cada persona tome las decisiones que debe tomar y que adopte modelos exitosos de vida y rechace, o inclusive olvide esos modelos mentales que nos impiden progresar. ¿Cuál es la visión que tiene María Corina Machado al respecto? Tienes cuando uno ve la historia, Rafael, tú te das cuenta que en nombre de los pobres, de la justicia social, de las grandes sociedades, de la paz mundial, se han cometido los crímenes más horribles. Así llegó el comunismo en Mao, tú hablabas de la experiencia rusa y tantos otros modelos colectivistas. Bueno, aquí mismo lo tenemos en Cuba, que lo que han traído es muerte, violencia, ignorancia, pobreza, porque precisamente le arrebatan al individuo su libertad y su responsabilidad. Y al contrario, cuando tú proyectas al ser humano y le dices, tú tienes derechos, pero también tienes deberes dentro de una sociedad, tú debes creer en ti mismo, confía, avanza, fájate, lucha, progresa, aspira, sueña. Tú ves que una sociedad se mueve y por eso el emprendimiento para mí es el gran propulsor de la prosperidad en una nación. Ahora, desde luego, tiene que haber condiciones que favorezcan esto. Y volvemos al tema de las instituciones y sus incentivos. Y hoy en Venezuela, en vez de ver para atrás, nosotros tenemos que ver para adelante. ¿Cómo tiene que ser esa Venezuela que hace que todos podamos ir para arriba? Una Venezuela que se abra al mundo, donde sí creamos en la globalización, en términos de que las tecnologías vienen de un lugar para otro, como vienen los capitales, como vienen las personas. Necesitamos atraer para nuestro país gente que sueña. Aquellos que se han ido regresen, aquellos que tienen recursos afuera los traigan, porque Venezuela va a estar llena de oportunidades, porque Venezuela va a ser segura, Venezuela va a ser un país predecible. Me explico, en el sentido de que tú puedes planificar a largo plazo, porque eso es otro tema. Si tú quieres hacer inversiones, no, de otra mañana, tú tienes que tener confianza que no te van a cambiar las reglas de juego. No hay que competir por, digamos, esos recursos financieros mundiales, se compiten, los países compiten por esos recursos y compiten también en atraer turistas o atraer conocimiento, por ejemplo. Tú has tocado dos sectores claves que yo sé que van a ser propulsores del desarrollo en Venezuela. El petróleo, sí, tenemos unas reservas gigantescas. ¿De qué sirven bajo tierra? Hay una ventana de oportunidad. Hay que traer grandes inversiones. Esas inversiones hoy no vienen a Venezuela, ¿a dónde van? No solamente al Medio Oriente, aquí mismo, a México, a Colombia. ¿Por qué? Porque tienen seguridad jurídica, porque tienen incentivos para invertir allí. ¿Y qué genera eso? Eso genera empleo y genera bienestar en esos países. Venezuela tiene que abrirse, no solamente en el petróleo, en el aluminio, en el acero. Tú has tocado un tema fundamental. El turismo, la cantidad de empleo, en eso que tú llamas la capilaridad. Las posadas, los restaurantes, las empresas de transporte. Y eso le llega directo a la gente, ¿verdad? Totalmente. O sea, ese recurso financiero internacional le llega directamente al trabajador. Y miles de microempresarios que generan a su vez bienestar, autonomía. Nosotros tenemos que lograr un ciclo de superinversiones en el país. Aquí hay que traer más de 100 mil millones de dólares. Ahí dice que son 150 mil millones. Ah, ¿tú crees que alguien va a traer un medio mientras exista un régimen que te arrebata lo tuyo, que habla de colectivismo, que persigue al que produce, que sanciona al que piensa distinto? Ni un medio, ni un dólar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir que tienen que haber cambios políticos para construir instituciones que estimulen no solamente grandes inversiones, sino respeto, seguridad jurídica y un punto fundamental, la cooperación y la solidaridad. Porque ha habido un sector del país, y lo voy a decir intencionalmente, el régimen buscó someterlos a la supervivencia, para que pases todo el día buscando qué comer, cómo subsistir, y no exigir todo esto, otra dinámica de generación de riqueza de la cual he hablado. A esos venezolanos tenemos que abrirle los brazos, jalarlos con nosotros, decir, tú sí puedes, tú puedes ser un emprendedor, tú puedes ser un productor. Por eso se llama 20 Venezuela. Las personas que quieren hacer contacto con ustedes, las personas que quieren unirse a 20 Venezuela, ¿qué deben hacer? Todo aquel que crea en sí mismo, que crea en el país, que crea en las ideas de libertad, que entendamos que nos tenemos que sacudir un socialismo que no sirve, y populismo y clientelar, vénganse al único partido no socialista que hay en el país, que es 20 Venezuela. Y nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que son 20 Venezuela, por nuestra página web, y buscarme a mí. Es un momento en el cual estamos buscando y fortaleciendo esos líderes, emprendedores, emprendedores de la política, de las artes, de la cultura, de los negocios, todo aquel que crea en la libertad y que crea en el ser humano. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Corina Machado por estar aquí en Gerencia para Todo. Pues estoy seguro que los emprendedores que nos escuchan en toda nuestra amplia red de radio y televisión y también en nuestras redes sociales, va a ser de mucha utilidad esta conversación que hemos tenido hoy, como siempre, bueno, el programa está abierto a tu organización y al debate también, porque vamos a organizar algunos debates sobre estos temas. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Bueno, muy bien.